Dice, doctores, saquen los ya de su vientre, cada vez que su madre se fuma fuerte lo pone caliente. Consume el humo del cigarro junto al humo de los canres, creo que nacerán con letras y los pongo en al diente. Cobre inocente, lo que le espera es cuanto sin montón, el espumato suerte entra y se rompa la fuente. Pasan dos años, el hambre se aburrece, menos agua es más desastre, crece en la guerra contra el medio ambiente. Ya tendrá que darle frente y que, mi madre cree que le guardo rencor porque a mi madre no lo perfiere. Que se crea un guante marino por no ver, que mujer insatisfecha no es culpable, que llore sin piel. Se eligen los amigos, men, pero la familia no comprende, vestirse blanco y firmar un papel. A ver que los que me escogen porque un hijo no hace un matrimonio, pero un hombre se hace a la mujer. Gobiernan a su pueblo que te creen, los obreros son los responsables de quien permanece en el poder. El tal es suficiente, cultivado, informado, está claro y orientado de quien lo representa a él. Mala administración produce crisis, economía difícil, familias se separan por sorpresa. Intercambiando ese abrigo para el frío con la visa, la remesa, alimento y un plasma sobre la mesa. Mala administración produce reo, violencia, delincuencia, pagos involuntarios sin empleo. Alumnos sin motivación ni deseos que pierden la vocación, me quedo borracho y dándole al meneo. Tecnología produce desempleo, el desempleo, los vigorosos y suicidios por el más banqueo. El índice de colismo crece feo, más veloz que lo que yo sé. En internet, hago y reviso el correo. La presión produce estrellas, adicciones, los accidentes. Y ahora soy yo el próximo paciente. Los testigos, en vez de buscar un hospital urgente, me revisan los bolsillos para ver que me encuentran. Y venga, las malas lenguas, la envidia, no sé. La religión pasa desde el dinero, me arranca la fe. Doble mora pa' ser legal, tienen licencia. Si no saben qué hacer con lo que tienen, entonces me avisan. Los sentimientos están de gira, sacaron pasaporte y brisa, los locos y se fueron en pira. Me han vuelto frío como el hielo, desde el pelo, desde el agua del pie hasta la punta del pelo. Todos están de gira, se fueron por el doble y nos caen a mentiras. Nos matan con engaños de todos tamaños, se me han secado las lágrimas tratando de reparar los daños. Y dice, los sentimientos están de gira, sacaron pasaporte y brisa, los locos y se fueron en pira. Me han vuelto frío como el hielo, desde el pelo sur del dedo, gol del pie hasta la punta del pelo. Todos están de gira, se fueron por el doble y nos caen a mentiras. Nos matan con engaños de todos tamaños, se me han secado las lágrimas tratando de reparar los daños. Y dice, sí, Jimmy con clase sin caja a un men, en la casa. El sexto balino y representa, invitando a los hijos cubanos, Jimmy y Oñi en la casa también, como sea. ¡A echarla! ¡Ey, como estás subafuera, eh, activao, eh! ¡Ay, 90 más! ¡ english conde crem la maria! ¡directamente para Arabia, dice así, yo! ¡Con ese huevo, men! ¡Siéntelo! ¡Mira cómo vea! ¡Gracias!